Muy bien, este va a ser un tutorial rápido. Había hecho otro un poquito más largo, pero se tardaba mucho en subir, así que bueno. Es un pequeño tutorial del Newton, así que bueno, espero lo disfruten. Para este tutorial voy a utilizar la versión en inglés de Silly Billy que grabé. Y todo va a estar hecho en Bandicam. Primero, es necesario tener FL Studio. Este FL Studio puede ser el oficial, comprado o puedes tenerlo pirateado. Si no quieres ninguna de las dos opciones, puedes utilizar el trial que es el gratuito. Pero no se te guardará el Newton, sino que tienes que grabarlo. Así lo hacía yo antes, para que puedas tenerlo. No te va a permitir guardar el proyecto, no te va a permitir guardar el Newton. ¿Para qué es necesario esto? Pues aquí, pues obviamente vamos a usar el Newton. Y se necesita el FLP de la canción. Aquí tengo el de Silly Billy, una recreación, ojo. El FLP puede ser oficial de recreación. Si no hay FLP, utiliza un MIDI. El punto es que tenga que ser uno muy fiel. Y bueno, aquí tengo pues, como dije, el de Silly Billy. Y aquí está la parte que queremos. Vamos a abrir otro FL Studio. Algunos lo hacen en el mismo FLP, pero yo prefiero hacerlo en otro FL Studio. Porque lo siento más cómodo. Metemos el audio. Escuchen lo normal. Lo sé, canto horrible. Le dan acá, y Pitch Correct Sample. Se les abre el Newton. Les recomiendo poner esto en OFF. Con la C, se activa esta cosita que es para cortar y que también para unir. Estas son cositas de si se escucha más robótico, ¿no? Les recomiendo siempre utilizarlo así. O incluso así. El punto es que no suene tan robótico. Yo antes lo utilizaba así, pero es mejor que suene así, que se escucha más natural. Y bueno, ¿para qué el FLP? Para tenerlo como una guía. Vamos a abrirlo. Vamos a ponerlo así. Y escuchenlo normal. Ya sé qué canto horrible es. Ahora, vamos a ponerlo así. Tienen que estar acá, donde se muestra el piano roll. ¿Ven esta nota de acá? Esta nota se le podría llamar slide. Que básicamente lo que hace es que las notas que están así. Bueno, déjenme ponerlo normal. Así. Empiezan a sonar así. Como decía, estas cosas dejarán de sonar así. Y empezarían a sonar así. Pero bueno, sigamos replicando. Esta nota, la de acá, está por acá, ¿no? Vamos a hacer esto. De hecho, creo que ya está en la nota. Sí. Vamos a corregir esto. Así. Se puede dándole doble click. Y pues bueno, aquí la variación. Se va a seguir escuchando color, pero... Para el video que había hecho, lo que hice fue seleccionarlo todo. Que no deberían hacerlo como estoy haciendo yo, sino que se puede hacer con control y ya. Lo subí. Así se saca. Tienen que agarrar esto y pues arrastrarlo. Yo pues... Mondongo. Y vamos a ponerle el efecto. Que... No me acuerdo dónde estaba. ¿Cuál era el efecto correcto? Creo que era la pista 1. ¿No? Sí. Vamos a sacarlo. Se lo metemos acá. No tengo ese plugin, así que bueno. Y así quedaría. No tengo que ser. Lo subí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!